Este 2020 que terminó un año tremendamente complicado, complejo, difícil, pero vivimos bajo una palabra y esa palabra creyéndonos en Dios, creyendo en Jehová, estuvimos firmes. Pese a las circunstancias, pese a la enfermedad, pese a las crisis económicas que hemos pasado y estamos pasando, estuvimos firmes, pero también creímos en el profeta, creímos en la palabra, creímos en nuestro pastor, en la palabra que Dios nos entregó cada día y nos sigue entregando cada día a través de nuestro pastor y de todos nuestros pastores en la iglesia y eso nos ha ayudado a emprender, a prosperar, dice la palabra que cree en el profeta y serás prosperado y prosperado significa que yo cumplo sueños, prosperado significa que yo emprendo y este fue un año de emprendimiento, muchos testimonios donde vimos muchos hermanos y hermanas desde la propia dificultad emprendiendo, desde la propia dificultad haciendo cosas nuevas y eso es vivir bajo la cobertura de una palabra y por qué hago esta introducción, porque este año como todos los años Dios nos da la oportunidad de movernos a través de una palabra profética que nuestro pastor Fernando el 31 de diciembre nos entregó y en su palabra nos decía que nosotros teníamos que andar avisados, este es un año para tomar iniciativa y si nosotros andamos con esas características y si buscamos en Dios que nos ayude a mantenernos con esas características, el pastor una de las palabras principales que leí era Proverbios 22.3 que dice, el avisado ve el mal y se esconde, más los simples pasan y reciben el daño, avisado es una persona que conoce, que se da cuenta, avisado es una persona que ve el peligro, es una persona prudente, es una persona que de alguna manera ve aquellas cosas que otros no ven, para bien y para mal, ve el peligro pero también ve las oportunidades, una persona avisada es una persona que se anticipa y por lo contrario como nos enseñaba nuestro pastor, una persona simple pasa de largo, no ve nada, es como alocada, esa es la sensación que me da y por lo tanto le pasan las cosas esta palabra nos va a permitir caminar este año 2021 con esperanza, pese a que todos los pronósticos dicen que va a seguir siendo un año complejo, ya viene una segunda ola, tercera ola de este virus hay una nueva cepa, que ya hay algunos casos que se están presentando, las noticias de alguna manera nos van mostrando de que este año aparentemente no va a ser muy distinto, pero si yo te quiero decir en esta mañana y es lo primero que te quiero decir en esta mañana que este 2021, si tú andas con estas características, si andas avisado, si andas creyendo que el Señor te va a ayudar a ver aquellas cosas y si tomas la iniciativa, este va a ser un año distinto cuando el pastor predicaba el 31 de diciembre, yo recibí algo en mi corazón y recibí una palabra y esa palabra se llama oportunidad y el Señor me hablaba y me decía, este va a ser un año de oportunidades yo decía Señor, como en medio de esto, este va a ser un año de oportunidades no solo vamos a sobrevivir, va a ser más que sobrevivir, va a ser más que emprender va a ser un año, yo lo declaro en el nombre del Señor y yo en tu casa te pido que tú levantes tu mano en esta hora, cierres tus ojos y repitas conmigo yo declaro que este año 2021 va a ser un año de oportunidades y yo voy a tomar esas oportunidades que Dios va a dar para mi vida y hay una palabra que nos va a ayudar a entender cómo debo enfrentar este desafío hay una palabra que nos va a ayudar a entender cómo debo comportarme, qué debo hacer, qué actitud debo tener para poder no solo ver las oportunidades que el Señor, que Dios me va a poner en este año sino que ir por esas oportunidades así que yo los quiero invitar que vayamos a la palabra que vayamos al libro de Mateo vamos a leer Mateo capítulo 25 vamos a leer de los versos 14 al verso 30 y yo leo la palabra Mateo 25 versículo 14 al 30 yo leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice la palabra porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos diga conmigo en su casa efecto multiplicador asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su Señor después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando al que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y el Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo a su Señor le dijo siervo malo y negligente se enojó el Señor siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quítate quítale pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque el que tiene le será dado y tendrá más y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes amén gracias Señor por tu palabra Padre abrimos nuestro corazón para recibir de ti háblanos en esta hora ayúdanos a entender el mensaje que tú quieres que nosotros grabemos que podamos recibir, guardar, atesorar y poder desarrollar en nuestra vida gracias por tu palabra Señor en el nombre de Jesús wow una hermosa palabra una hermosa palabra del Señor esta palabra tiene tiene varias enseñanzas esta es una palabra que nos habla de carácter nos habla de de actitud es una es una palabra que nos habla de cómo debo enfrentar las oportunidades viene el Señor y lo que hace le entrega talentos le entrega dones le entrega los bienes dice la palabra que le entrega los bienes a sus siervos y cada siervo tiene una actitud distinta hay dos siervos que se comportan similar pero hay otro que no entonces es una palabra que nos habla de la actitud que debemos tener es una palabra que nos habla de fidelidad de administrar de ser capaces de tomar lo que Dios nos da y poder administrarlo de manera adecuada es una palabra que nos habla de responsabilidad de lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos entrega todos queremos bendición todos queremos recibir bendición de Dios pero hay una responsabilidad detrás de la bendición perdóname que te lo diga así no es gratis la salvación es gratis cuando tú y yo aceptamos al Señor como nuestro Salvador como nuestro Rey como nuestro Señor y en nuestro corazón no es cierto se impregnó esa revelación divina tú y yo fuimos salvos por la gracia y eso es gratis Él pagó nuestro Señor pagó en la cruz por tus pecados y mis pecados pero cuando tú empiezas a recibir bendición cuando tú empiezas a pedirle a Dios que te bendiga cuando Dios te bendice hay una responsabilidad tú tienes que hacer algo con lo que Dios te da no te puedes quedar ahí sentado y decir gracias por la bendición la bendición no es para guardarla la bendición es para llevarla entonces esta palabra nos habla de responsabilidad y ojo porque esta palabra también nos habla de advertencia tengo locos los de las cámaras esta palabra habla de advertencia se enojó el Señor el Señor cuando volvió encontró a uno que no hizo lo que tenía que hacer y fue drástico entonces esta es una palabra que nos ayuda a entender lo que Dios quiere para nosotros es una palabra para entender la actitud que yo debo tener es una palabra para entender cómo debo moverme en este año debo ser avisado es decir debo estar atento debo buscar para que Dios me ayude a ver aquellas cosas que están pasando más allá de los ojos naturales debe ser un año donde yo me mueva tomando la iniciativa pero hay otras características que también debo tener para poder ver esas oportunidades el Señor este año nos quiere dar oportunidades maravillosas y yo lo siento en mi corazón así como siento su presencia en este momento yo siento que Dios nos quiere dar oportunidades maravillosas pero nosotros debemos estar aptos debemos estar atentos debemos estar con una actitud adecuada para poder no solo ver esas oportunidades sino que tomar esas oportunidades mira lo primero que te quiero decir que el Señor nos quiere dar el reino así como dice la palabra en el verso 14 porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes la palabra no habla de que le entregó algunos bienes que le entregó algunos dones que le entregó algunos talentos la palabra habla que el Señor llamó a sus siervos y le entregó sus bienes y eso es lo primero que te quiero decir que el Señor quiere este año entregar sus bienes y saben lo que son los bienes del Señor es el reino el Señor en este año 2021 lo que quiere es que tú y yo portemos su reino pastor como es eso el Señor quiere darte oportunidades para que tú lleves la más maravillosa carga la más maravillosa noticia la más maravilloso bien del reino de los cielos así de tremendo Dios nos quiere dotar de dones de talentos Dios nos quiere dar bienes para que nosotros podamos portar esos bienes poder llevar esos bienes poder multiplicar esos bienes en el nombre del Señor y eso es reino el Señor lo que quiere este 2021 es que nosotros tengamos la oportunidad de poder servirle la oportunidad de poder llevar reino como nunca lo has hecho en tu vida en medio de tal vez un futuro pesimista para muchos pero para nuestro caso que tenemos al Señor que tenemos una palabra que nos va a guiar en este año una palabra profética con la cual vamos a caminar este año yo te digo en el nombre del Señor que Él lo que quiere es depositarte reino para que tú lo lleves donde quiera que tú vayas amén tú tienes un tremendo potencial hay un potencial tremendo que Dios quiere activar en este año que Dios quiere que te atrevas en este año por eso la palabra por eso esta palabra profética es tan clara para los que queremos servir a Dios como nunca antes habíamos servido a Dios ser avisados no es cierto significa ser atento anticiparse así como anticiparse a lo malo a lo que puede venir y poder de alguna forma aislarnos de eso como dice la palabra se anticipa y se esconde ve el peligro y se esconde también avisados para entender lo que Dios nos quiere entregar para ver las oportunidades que Dios nos quiere dar en este 2021 como decía al principio yo declaro en el nombre de Jesús que este 2021 no va a ser un año para sobrevivir no va a ser un año solo para emprender cosas nuevas porque me quedé sin trabajo y me reinventé lo cual es extraordinario este 2021 va a ser un año para aportar reino este año 2021 va a ser para tomar las oportunidades que Dios te quiere dar a ti y a mí para llevar su gloria a donde quiera que tú vayas amén gracias Señor gracias Señor por tu palabra el verso 15 dice a uno dio cinco talentos a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos el Señor nos conoce el Señor sabe cuánto mido el Señor sabe cuáles son mis capacidades el Señor conoce mis fortalezas conoce mis debilidades Él sabe lo que me puede dar sabe lo que necesito para poder darme más por eso a uno le dio uno a otro le dio dos y a otro le dio cinco para Él somos todos iguales entiéndeme bien Él nos conoce a todos y somos iguales en el potencial algunos tenemos el potencial más desarrollado que otros otros lo tienen más desarrollado pero todos el Señor nos conoce por eso que Él tiene la capacidad para poder decir a ti te voy a dar estos talentos a ti te voy a dar estos otros talentos a ti te voy a dar esta bendición a ti te voy a dar esta otra bendición a ti te voy a dar más porque tú eres más maduro a ti te voy a dar un poco menos porque tú hoy día necesitas desarrollar algunas cualidades importantes por eso que esta es una palabra que habla de fidelidad porque nosotros debemos ser fiel con lo que Dios nos ha dado grábate esto en tu corazón este 2021 es un año de oportunidades amén Dios nos conoce Dios sabe dónde estamos Dios sabe lo que hay en nuestro corazón Dios sabe por lo que estamos pasando Dios sabe por lo que tú estás pasando Dios sabe cuáles son mis preocupaciones cuáles son mis alegrías cuáles son mis tristezas y en ese contexto en esa sabiduría divina eterna del Señor Él te dice mira yo te quiero entregar esto para que tú lo multipliques yo te quiero entregar esto para que tú lo desarrolles yo te quiero entregar esto para que tú puedas llevar reino aquí en la faz de la tierra si hay algo que me fascina de esta palabra es que el Señor no negocia el Señor no le pregunta mira estoy pensando en darte cinco talentos ¿qué te parece? el Señor es directo Él asigna y eso a mí me fascina porque no hay nadie que nos conozca más que nuestro Señor Él sabe cuánto te tiene que dar por lo tanto la bendición que tú has recibido la buena noticia que tú has recibido recíbela con alegría recíbela con satisfacción recíbela con humildad con amor en el Señor porque es lo que tú necesitas es lo que tú es la capacidad que tú tienes por eso que a uno le da cinco por eso que a otro le da dos por eso que a otro le da uno para Él todos somos importantes no hay nadie que nos reciba una bendición no hay nadie que nos reciba un talento y eso es algo súper importante que tú tienes que entender yo te lo entrego en el nombre de Jesucristo todos somos importantes no hay nadie que sea más importante que otro el que recibió cinco talentos no es más importante del que recibió un talento todos somos importantes tenemos distintas capacidades y sobre eso el Señor actúa pero para Él todos somos importantes y eso es lo primero que tú debes entender tú no eres de segunda categoría no hay de primera segunda y tercera categoría aquí somos todos hijos e hijas de Dios somos todos importantes somos todos iguales ante el Señor pero Él nos va a usar de acuerdo a nuestras propias capacidades Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre dice la palabra ahí en Jeremías 1.5 antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones maravilloso dice también la palabra en otra parte que embrión te vi la vida comienza en la concepción no hay duda de ello y el Señor nos vio a nosotros en el vientre de nuestra madre ahí te vio y sabes lo que es más extraordinario que Él te vio crecido crecida te vio en la obra te vio en el propósito te vio maduro no te vio solo embrión sino que te vio en su propósito en el diseño que Él tiene para tu vida y eso es maravilloso porque tú y yo tenemos un diseño divino el problema es que nosotros como seres humanos como tenemos un componente humano que tiende a ser rebelde muchas veces nos cuesta entrar en ese camino para ir entendiendo los propósitos yo por eso soy reiterativo agárrate de este 2021 este va a ser un año donde Dios te va a poner oportunidades a tus pies Dios te va a poner oportunidades para tu vida que ni te imaginas yo te lo aseguro yo siento que le estoy hablando no a poco le estoy hablando a muchos en esta mañana y no es arrogancia es humildad es sentir lo que Dios está haciendo con su Espíritu Santo en esta mañana y me sonrío porque siento la presencia del Señor sé que le hablo a muchos oportunidades te vas a llenar de oportunidades va a ser una locura pero tienes que estar atento tienes que estar avisado tienes que saber tienes que anticipar no te preocupes tanto por el peligro que hay que hacerlo no tenemos que ser prudentes un avisado es un hombre prudente pero así como eres avisado para detectar el peligro empieza a ser avisado para entender las oportunidades que Dios te está dando y te va a dar en este año amén maravilloso tremendo lo que el Señor va a hacer segundo que tienes que tener claro lo que Dios nos da es para llevarlo lo que Dios nos da no es para quedártelo mira lo que le pasó al que recibió un talento lo escondió y las consecuencias fueron drásticas lo que Dios nos da el reino es para llevar reino el reino no es para quedarnos la bendición de Dios pasa por nosotros y es llevada a otros de acuerdo a los propósitos de Dios la buena noticia es que en medio esa bendición queda en ti entonces como dicen los gringos es un win-win todos ganan ganar ganar porque si tú eres bendecido por Dios y llevas esa bendición hay una bendición que queda en ti y eso es lo más maravilloso perdóname yo no puedo bendecirte si primero Dios no me ha bendecido entonces es algo lógico el reino de Dios tiene una lógica muy especial lo que Dios nos da escúchame bien lo que Dios nos da está diseñado para su multiplicación y eso es un principio establecido en su palabra por eso que dos en la matemática dos es dos eso no fue una revelación eso fue una lógica pero en el reino de los cielos dos son cuatro en el reino de los cielos cinco es diez en el reino de los cielos cinco peces dos panes y cinco peces pueden alimentar a cinco mil en el reino de los cielos la bendición los dones los talentos están diseñados para que se multipliquen y eso es lo que esta palabra nos enseña la multiplicación no es solo hacer las cosas bien no es solo tomar los cinco talentos trabajarlos negociarlos para que se transformen en cinco más sino es un diseño y este 2021 va a ser un año de oportunidades para multiplicar amén te lo repito tú y yo tenemos un potencial de multiplicación todo lo que llega a tus manos si lo tomas de la manera adecuada entendiendo que es una oportunidad de Dios eso se va a multiplicar y yo declaro en el nombre del Señor un año de multiplicación extraordinario y recibelo en el nombre del Señor esto es tremendo no es solamente recibir bendición este año no es solamente tomar las oportunidades son oportunidades que van a multiplicar son oportunidades que van a hacer crecer el reino de Dios aquí en la tierra son oportunidades que van a hacer crecer la iglesia del Señor son las oportunidades que van a hacer que su gloria se manifieste en todo lugar donde hay una necesidad la gloria de Dios va a penetrar porque vamos a vivir un año si somos avisados un año si tomamos la iniciativa para ir por estas oportunidades vamos a ir multiplicando los talentos la bendición que Dios va a ir depositando en tu vida amén este principio de multiplicación ocurre cuando la bendición se transmite cuando la bendición se lleva por eso el que escondió el talento se quedó con un talento porque no transmitió no llevó y ese este este principio de multiplicación es un principio que está ligado de manera muy cercana con un principio de generosidad tú no puedes multiplicar si no eres generoso y ese es un principio básico inicial que está en la Biblia y a mí siempre me gusta leer Génesis 12-3 cuando dice bendeciré a los que te bendigieren y a los que te maldigieren maldiciré y serán benditas en ti las familias de la tierra y ese es un principio que tú y yo como hijos de Dios como hijas de Dios llevamos en nuestro ADN por ser hijos de Dios somos coherederos en Jesucristo de esa promesa que Dios le hizo a Abraham y en esa promesa habla de llevar bendición en ti serán benditas todas las familias de la tierra y ese es un principio de multiplicación principio de generosidad principio de bendición y eso es lo que tú y yo portamos esa luz maravillosa de Jesucristo es la luz que el Señor quiere que este año tú la lleves más encendida que nunca amén en romanos la palabra habla de dones y dice que los dones debemos usarlos de acuerdo a la gracia que nos es dada ya hay un don que es el don de repartir y dice que el que tiene el don de repartir lo haga con liberalidad es decir sin esperar nada a cambio y eso anótatelo cuando tú empiezas a pensar de que vas a dar para recibir que vas a compartir porque sabes que hay un buen negocio detrás no te va a funcionar porque el reino de los cielos funciona de otra manera el reino de los cielos funciona por principios el reino de los cielos funciona por dones y este don de repartir es clave para entender esta palabra para entender esta capacidad que Dios nos está dando de multiplicación tenemos que entender que debemos activar nosotros un don de repartir un don de generosidad como nunca tal vez tú eres generoso tal vez has dicho mira pastor yo estoy escuchando la palabra y me gozo porque toda la vida he sido generoso Dios te pide que des un paso más Dios te pide este año que seas más atrevido con tu generosidad Dios te pide este año que tu fidelidad sea mayor mira lo que te estoy diciendo Dios te pide que seas avisado que tomes la iniciativa pero que además seas intrépido no cuesta esa palabra que seas atrevido con tu generosidad Él va a depositar cosas extraordinarias este principio es tan importante este principio es tan fundamental que el Señor es drástico es drástico con aquel que no hace las cosas de acuerdo al diseño de acuerdo a lo que Él esperaba por eso yo te decía que esta palabra además es una advertencia ahí dice la palabra no es cierto que el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de los dientes es fuerte es drástico es dramático a mí me impacta porque si yo recibo del Señor y no hago nada me va a doler la consecuencia no va a ser un tantán la consecuencia es fuerte me quedo fuera de la fiesta el Señor le dice a los otros dos siervo bueno y fiel te pondré has sido fiel en lo poco por mucho te pondré y entra en el gozo del Señor pero este último siervo lo echa fuera lo echa fuera del gozo lo saca de la fiesta entonces quedarte inmóvil tiene una consecuencia la buena noticia es que el Señor nos dejó su palabra eterna para que nosotros lo aprendamos para que nosotros tomemos las lecciones y sobre ello podamos revertir yo siempre he pensado o siempre me he preguntado por qué los tres siervos si los tres siervos eran conocidos los tres siervos el Señor los conocía porque dice la palabra que vino el Señor y llamó a sus siervos y no es que eran siervos de distintos reinos los tres siervos eran del mismo reino por lo tanto se conocían no sé me imagino a Hugo, Paco y Luis eran tres siervos conocidos y se conocían entre ellos por qué actuaron distinto por qué dos actuaron de una manera y el otro de otra manera el Señor los llamó yo me imagino que cuando el Señor le dijo tú cinco tú dos y tú uno y el Señor se fue yo me imagino que ellos se quedaron conversando y ahora qué hacemos esto me lo imagino yo no, yo no creo que ellos recibieron y que uno se fue porque los siervos se conocían entre ellos no sé si serían amigos pero se conocían entonces yo creo que ellos se quedaron ahí conversando y ahora qué hacemos y qué hacemos con esto y cuándo viene el Señor no sé dijo que se vía lejos no dijo cuándo y yo creo que ahí ocurrió algo tremendo yo creo que así como tenemos distintas capacidades por eso te dije al principio para el Señor todos somos importantes todos somos iguales pero tenemos distintas capacidades y hay uno que seguramente sabía qué hacer tenía más experiencia tenía más madurez era un pastor que llevaba mucho tiempo un pastor que ha sido fiel en lo poco y Dios le fue entregando cada vez más para administrar un buen administrador un buen mayordomo yo creo que el siervo de cinco talentos era un siervo maduro y seguramente él dio su opinión y dijo mira hagamos esto el Señor en un momento va a venir y lo que no podemos hacer es no hacer nada con esto y yo creo que el siervo de dos talentos tuvo la humildad necesaria para entender eso y para decirle ok me gustó te sigo tu idea vamos a hacer esto la pregunta es qué pasó con el que recibió un solo talento me llama me llama la atención y en estos minutos que me quedan quiero repasar tres características que a mí me parecen que son esenciales para entender cómo debes moverte en este 2021 siendo avisado tomando la iniciativa qué características además debes llevar contigo para poder ver y tomar estas oportunidades que Dios te va a dar amén primera característica fidelidad siervo bueno y fiel dijo el Señor verso 21 y el Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo del Señor característica de los siervos que recibieron cinco y dos talentos fidelidad diga conmigo en su casa fidelidad diga conmigo repita conmigo en su casa Señor ayúdame a ser fiel con lo que tú me has dado es un principio clave hay una promesa tremenda si somos fieles en lo poco Él nos va a poner por mucho si somos fieles Él nos va a invitar a que seamos parte y disfrutemos del gozo del Señor cuidar lo que no es de uno no crean que es fácil yo te hago una pregunta así bien simple cuando tú sales de tu casa o te vas a acostar en la noche apaga todas las luces de tu casa ¿no? ¿para qué voy a estar gastando de más? pero cuando tú te vienes de la oficina apagan las luces en tu oficina yo sé que a algunos le llegó eso es administrar lo que no es tuyo como si fuera tuyo sabiendo que no es tuyo eso te genera una responsabilidad especial adicional ser fiel con lo que es de uno es relativamente fácil ser fiel con lo que no es de uno es más difícil necesitas tener un don necesitas tener moverte sobre un principio necesitas ser un buen administrador la palabra dice ahí en Lucas 12 verso 42 y dijo el Señor ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? habla de mayordomía y estoy hablando de ser fiel como nunca antes ha sido fiel más fiel no se trata de levantarnos todos los días a las 6 de la mañana a orar no se trata solo de escuchar palabras de recibir palabras la fidelidad es estar comprometido con el reino la fidelidad es estar pensando todos los días ¿qué más puedo hacer para servir a mi Señor? la fidelidad no es solo entregar los diezmos debemos ser fieles con los diezmos debemos ser fieles con la ofrenda de acuerdo como Dios nos ha bendecido pero la fidelidad es todo la fidelidad es un estilo de vida la fidelidad no es seguir un patrón la fidelidad no es decir ok estas son las siete cosas que tengo que hacer la fidelidad es algo que Dios te empieza a probar cada día y cada día tú tienes una oportunidad de probar y probarte a ti mismo cuán fiel eres quieres recibir cinco talentos quieres tomar las oportunidades que Dios te quiere dar para este año tienes que reflexionar sobre tu nivel de fidelidad la fidelidad es algo que es trascendental a un siervo fiel Dios lo va poniendo cada vez por más yo en un minuto un testimonio mío y perdóneme que sea referente pero yo recuerdo hace muchos años estábamos recién empezando a congregarnos ahí en el templo el templo metropolitano ahí en Grajales y yo me acuerdo que llevaríamos menos de un año congregándonos yo ofrendaba ofrendaba diezmaba para ser sincero y delante del Señor lo digo yo no entendía muy bien eso de los diezmos y la ofrenda se me confundía a veces entregaba la ofrenda en un sobre a veces entregaba el diezmo en la bolsita ahí donde el veto se colocaba y uno colocaba la ofrenda pero en una oportunidad recuerdo que el pastor estaba predicando no recuerdo bien lo que predicaba pero el Señor puso en mi corazón que él había sido fiel y yo recuerdo no es que me haya hablado el Señor pero recuerdo en mi corazón que yo como que escuchaba el Espíritu Santo diciendo Antonio yo he sido fiel contigo ¿dónde está tu fidelidad? y yo lo recibí de una manera tan especial y fue la revelación que yo tuve sobre el diezmo y el Señor me dijo contigo quiero construir reino eso fue lo que yo recibí pero para eso necesito de tu fidelidad y yo delante del Señor nunca he dejado de diezmar nunca he dejado de tomar las oportunidades que Dios me ha dado las oportunidades porque soy ser humano y a veces cometo errores las oportunidades que yo he visto porque me imagino que el Señor me ha dado muchas más oportunidades que no he visto pero las que yo he visto siempre las he tomado nunca he dejado de tomar la oportunidad de bendecir cuando nuestro pastor no es cierto levanta una ofrenda especial para la compra de una radio casi corriendo a buscar un sobre en ir en favor de nuestros niños del hogar de nuestras ancianas todo donde hay una manera de poder llevar una bendición ahí hemos estado junto a mi esposa y te lo doy como ejemplo no para sentirme mejor solamente te lo doy como ejemplo que la fidelidad tiene fruto yo he vivido esta palabra he visto como Dios se ha manifestado a través de esta palabra como Dios siendo fiel en lo poco como Dios me ha ido poniendo de acuerdo a esas capacidades sobre más y sobre mucho solamente entendiendo ese concepto de fidelidad rápidamente número dos característica humildad y temor de Dios las oportunidades que Dios te quiere dar no pueden ser tomadas si no las tomas con humildad si no las tomas en temor de Dios temor de Dios entendiendo de hacer lo que Dios le agrada temor de Dios entendiendo la responsabilidad que hay detrás de lo que Dios nos da la humildad hay que entenderla no con el poca cosa la humildad hay que entenderla que yo conozco mis debilidades yo sé que no soy perfecto una humildad entendía en que solo con la ayuda de Dios yo puedo emprender todo lo que él ponga en mis manos de esa humildad estamos hablando un siervo de dos talentos de cinco talentos es un siervo humilde por eso yo estoy convencido tengo convicción que cuando ellos discutieron el siervo de dos talentos fue lo suficientemente humilde para decir tú sabes más que yo tú tienes más experiencia que yo vamos a hacer lo que tú dices pastor pero qué pasó con el siervo de un talento y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros la arrogancia la falta de humildad muchas veces la arrogancia y la falta de humildad nos evita poder ver las oportunidades que Dios tiene para nosotros muchas veces lo que nos pasa es que ni siquiera pedimos ayuda por el orgullo total yo voy a salir de esto la humildad es necesaria fundamental para poder recibir de las oportunidades que Dios nos quiere dar para este año no la puedes recibir con el orgullo de decir claro tenía que recibirla pues si yo yo soy capaz tienes que recibirla con corazón humilde hoy día nosotros y a mí en el Señor honro a mi pastor Fernando tenemos un siervo de 10 ciudades hay otra en Lucas habla también esta parábola pero habla de las ciudades sobre 10 ciudades te pondré 10 ciudades es algo grande 10 ciudades es una región 10 ciudades es un país hoy día nuestra iglesia nuestro pastor Fernando tiene la responsabilidad de llevar reino a un país a través de las radios a través de las iglesias a través de lo que Dios ha dado a este ministerio por la fidelidad y por la humildad bien entendida eso es lo que Dios quiere darte este año y número 3 ser diligente y trabajador ser diligente y trabajador verso 26 respondiendo su Señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí siervo malo y perezoso dice otra dice en otra versión negligente es alguien descuidado poco prolijo es alguien que no tiene las convicciones claras negligente es alguien flojo que siempre hace lo mínimo necesario que es lo opuesto diligente trabajador quieres tomar las oportunidades quieres ver las oportunidades tienes que ser trabajador tienes que ser diligente tienes que correr para poder alcanzar esas oportunidades con dedicación no es cierto siendo fiel con humildad entendiendo que es el Señor que las pone ahí delante tuyo pero trabajando moviéndote corriendo no puedes quedar esperándote ahí que el Señor ponga la bendición y la multiplique tú tienes que hacer tu parte proverbios 13 4 dice el alma del perezoso desea y nada alcanza puedes pasarte la vida soñando pero no lo vas a alcanzar más el alma de los diligentes será prosperada amén tres fundamentos claves tres principios que yo te aseguro que con la ayuda del Señor te van a ayudar no solo a ver las oportunidades que Dios quiere para ti en este 2021 sino que además tomarlas ir por ellas multiplicar y poder desarrollarte de acuerdo a sus propósitos Dios los bendiga Dios los bendiga en esta mañana amén a mí me gustaría y con esto termino para que adoremos al Señor a mí me gustaría pensar que un día van a tocar la puerta de mi casa y va a aparecer un ángel y me va a decir Antonio aquí tienes cinco talentos dos talentos un talento tres talentos me gustaría pensar eso pero no es así Dios lo que quiere es que nosotros seamos intrépidos que seamos atrevidos de una buena forma como nuestro pastor nos entregaba ¿no es cierto? avisados que seamos con iniciativa pero tenemos que ser fieles tenemos que ser fieles más que nunca la fidelidad es algo que tiene que marcar nuestra vida este año tenemos que ser humildes para entender que todo es dado de Él tu trabajo lo que comes lo que vistes la alegría incluso la tristeza todo es dado de Él y tienes que correr tienes que ser ágil tienes que ser diligente tienes que poner todo tu esfuerzo para hacer las cosas bien y Dios te va a entregar cosas maravillosas para que su reino se multiplique vamos a doremos unos minutos antes de orar al Señor y tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable y tu fidelidad bendito Dios y grande es tu fidelidad y tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable es dignas como tú bendito Dios y grande y grande es tu fidelidad y en tu casa yo te invito a que te pongas de pie y levantes tus manos al cielo así en creyendo que recibes del Señor Padre gracias te damos por esta hora te damos gracias por tu palabra Señor tu bendita palabra Dios mío recibimos de ti en esta hora creemos que tú obras en nuestro corazón cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto yo te pido que este año nos ayudes Dios mío a caminar un año avisado tomando iniciativas caminando un año con la actitud correcta que tú esperas de nosotros reflexionando y creciendo en fidelidad porque tan fiel que has sido tú tu fidelidad infinita que hasta en la cruz moriste por mí que eso nos haga reflexionar la fidelidad que necesito desarrollar para que la obra pueda seguir creciendo por la faz de la tierra ayúdame Señor ayúdanos Dios mío a entender la fidelidad como no como una obligación sino que como un estilo de vida de ser dados a ti en todo danos la humildad necesaria para entender que todo es dado de ti desde lo pequeño hasta lo grande que todo es dado de ti que todo lo dado por ti tiene un efecto de multiplicación y que tiene propósitos para llevar tu reino para llevar tu bendición donde hay tanta necesidad ayúdame a correr Señor ayúdame a ponerme zapatillas espirituales este año para correr por esa bendición para correr por esas oportunidades para ser diligente y poder ser digno de lo que tú estás depositando en mis manos Padre toda la honra y toda la gloria es para ti así sea Amén y Amén que hermoso mensaje hemos podido escuchar y que bueno que te quedaste en nuestra sintonía si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración repite conmigo Padre Celestial gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra creer en mi corazón hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida en el nombre de Jesús Amén y Amén si tú hiciste esta oración te damos la bienvenida a la familia de la fe estamos muy contentos la palabra del Señor dice las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en Cristo Jesús la información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla ven ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo tu única esperanza bendiciones entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en Únete Jóvenes en Instagram como arroba ICTUE oficial y también en arroba únete jóvenes en Twitter como arroba ICTUE dale like coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales Somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios en Iglesia Cristo tu única esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos Somos Iglesia Cristo tu única esperanza a través de las plataformas digitales